Visitamos el Panteón Santiago, uno de los más conocidos y populares dentro de la comunidad panteonera en la ciudad serapera, quien vio la luz por primera vez en 1888 y 1889. Tantas historias y leyendas que se cuentan en este camposanto estatal que deja con asombro a todo aquel visitante hasta el cierre de sus puertas. Antes de comenzar te recordamos. ¡Léna! 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 ¿No la encuentro hija? ¿A quién? A mi hija con la niña en sillas, ruedas. A ver, déjeme, ayúdame a buscarle. Ya, ya me cansé de buscarle. A ver, permítame. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡No señora! ¡No se ve! ¡Por acá no se ve señora! ¡Señora! Por acá no se ve Por acá no se ve la muchacha No, pues ya la busqué hasta acá Y le di toda vuelta Y hasta me perdí andándola por allá buscando Y no la halló ¿Y anda sola? Anda con la niña La niña en silla de ruedas Ya le di toda vuelta Y no ¿Y qué le dijeron las personas del... ¿Dónde? ¿Qué le dijeron las personas? Que no, no la han visto Ya es mucho rato para que esté aquí Sí A lo mejor ya hasta se fueron señora Sí ¡Nena! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?